Marcelo Bielsa llora la victoria peruana y menospreció el gol de Miguel Araujo. ¿Crisis en la selección uruguaya? Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la energía recargados con la victoria peruana. Marcelo Bielsa hizo autocrítica tras derrota de Uruguay ante Perú y se refirió al caso Luis Suárez. Mi autoridad quedó afectada. El loco aceptó su culpa por la caída de los charruas ante la bicolor en las eliminatorias 2026. Asimismo, rompió su silencio sobre las polémicas palabras del histórico goleador. El viernes 11 de octubre, la selección peruana venció por la mínima diferencia a Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Por esa razón, el técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, hizo una autocrítica. Además, se refirió a las polémicas declaraciones de Luis Suárez por primera vez. El loco irrumpió en la sala de conferencia del Estadio Nacional poscaída de su escuadra y de arranque, aceptó su responsabilidad sobre el resultado. Si bien consideraba que pudo haber culminado con una igualdad, reconoció que la bicolor le sacó mejor provecho a sus ocasiones. «Nosotros tuvimos más la pelota pero no creamos peligro. Perú no creó peligro pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado». Fueron sus primeras palabras en rueda de prensa. Instantes después, volvió a remarcar su culpa por el tropiezo en Lima. «Uruguay tiene jugadores, individualidades para generar situaciones de peligro. Por eso, me siento responsable que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas que creamos sea baja». Marcelo Bielsa habló sobre polémica de Luis Suárez después. El DT argentino dio paso a otro tema. El destape de Luis Suárez sobre sus maltratos en la interna de la selección charrúa. «Aseguró que no tuvo influencia en el rendimiento de su equipo. No obstante, dejó en claro que mermó su liderazgo en el vestuario. Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa. Más allá de cómo hayamos jugado, creo que lo que pasó en la semana no condiciona o explica. No lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto. Con respecto a cómo operó sobre mí toda la situación, no lo ignoró y sé que mi autoridad queda afectada», declaró. «Bueno, el partido fue parejo. Un partido sin situaciones de gol, prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera, es la misma, la valoración es la misma habiendo perdido que si hubiéramos empatado. No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva». Buenas noches, estamos en vivo para Sport 890 de Uruguay. Quiero consultarle su visión a propósito de la decisión de no realizar variantes, salvo justamente con la que salió en el segundo tiempo y la última de Luciano Rodríguez inmediatamente después del gol. ¿Qué lo motivó a mantener el equipo en cancha cuando por ahí no se generaba el peligro que usted acaba de mencionar en materia ofensiva? Muchas gracias. Mire, Uruguay tiene jugadores para individualidades, para generar situaciones de gol o crear peligro, ¿no? Evidentemente, yo sinceramente me siento responsable de que de que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante, la proporción de jugadas de gol que generamos sea en el último periodo tan baja, ¿no? Usted me dice que debería haber cambiado nombres propios para revertir la falta de llegada. Mi sensación fue que no consideré que podía hacer ingresar jugadores que mejoraran lo que estábamos gestando, aunque lo que estábamos gestando era poco, los jugadores ofensivos nuestros tienen una potencialidad de gol o de agresividad ofensiva que yo particularmente dudo mucho cuando tengo que sustituir a jugadores de ese nivel y en este caso no lo hice. Tal vez, tal vez sea un error, pero me pareció que era lo conveniente. Señor Gielsa, Javier de León, vamos. Para redondear, me pareció que los jugadores que tenían opciones de ingresar para generar fútbol ofensivo iban a recibir un partido muy difícil de torcer o de revertir y, no sé, son jugadores jóvenes y también eso me hizo pensar que no era el momento ideal para que tuvieran la responsabilidad de revertir un trámite que llevó muchos minutos sin poder desnivelar nuestro equipo. También le tengo que decir que a medida que transcurría el partido, el resultado más que yo pensé que conservar el resultado no era una mala posibilidad. Buenas noches, señor Gielsa, Javier de León, Cadena Celeste en Radio Impacto, vamos que vamos, Claro Sports. Ha sido una semana especial, no hemos tenido chance de hablar con usted antes del partido y, por tanto, mi consulta refiere a cuestiones de esta semana vinculadas también al partido. Concretamente mi pregunta es, a raíz de las declaraciones de Luis Suárez, de las situaciones posteriores, usted se encuentra dolido, molesto, indiferente. ¿Esa situación pudo tener alguna influencia en el partido de hoy? Mire, influencia no tuvo ninguna. Yo, la entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de jugar, de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia, ¿no? Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. Me refiero en la selección de Uruguay, no alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico para la preparación del partido, fue igual que siempre. Entonces, para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con que se enfrentó el partido, y todos actuamos con máxima seriedad sin, por supuesto, que no ignoro todo lo que pasó, ¿no? Profesor Bielsa, ¿cómo está? Buenas noches. Michael Zucker para Movistar Deportes de Perú. Recién apuntaba sobre el juego, sobre la dificultad de Uruguay para generar ocasiones de gol y que Perú, cuando le tocó atacar, generó alguna sensación mejor, sin atacar demasiado, alguna sensación mejor que Uruguay. ¿Qué cree que hizo bien Perú para plantearle esta dificultad defensiva y también para dejar mejores sensaciones en ataque? Gracias. Mire, la definición de mejores sensaciones en ataque no se traduce en haber generado ocasiones de gol, sino de estar más cerca de terminar los ataques más cerca de nuestro arco. Yo creo que el partido, nunca un rival fue mejor que el otro, hubo pequeños segmentos de superioridad de un equipo respecto de otro de manera alternada, pero yo creo que del mismo, no soy quien va, no me corresponde evaluar cómo jugó Perú, pero mi sensación es que los desniveles a los que hice referencia, no los vinculo con alguna situación que pueda describir donde nos hayan superado con claridad. Eduardo Gutiérrez para Fútbol Azul y Sombra, estamos en vivo. La línea de tres, ¿cómo la vio defensivamente hablando en el cambio de sistema que realizó para jugar hoy frente a Perú acá en Lima? Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y pronto nos vemos con más información.